Le hago un llamado a la Fiscalía para que tomen medidas porque cualquier cosa que me le pase a mis hijos, los responsables de eso son morenos. Ustedes saben que era policía y que dentro de la policía tenía un sicariato. María Altagracia Enríquez denunció este miércoles que teme por la seguridad de su hijo Julio Enríquez, arrestado ayer martes en el municipio de Castillo. Advierte, se trata de una persecución por el caso de su hijo muerto a tiros en un centro de diversión de Pimentel. ¿Quién es Moreno? Moreno es uno de los que mataron a mi hijo, Arismendi García. ¿De qué se le acusa? No, ellos, el juicio de fondo está para el día 9, ahora de enero. Y como ya salieron de Juanderson, mi otro hijo que mataron, que ese era el testigo principal, Ey Julio, ahora ellos quieren salir de Julio. Lo último que hice fue que tuve que cambiarme de casa buscando paz y tranquilidad porque soy una mujer enferma. Me he tenido que convertir en seguridad de mi propia casa. De tarde yo no me puedo acostar a dormir, a descansar. Tengo que estar en la galería chequeando todo. ¿Entiende usted, señora, que se trata esto de una persecución? Claro que sí, miren, Hanley es banquero, dueño de banca. Las bancas las cuadran tres veces a la semana, ellos tienen una banca más para abajo de mi casa y esa gente pasan 10 y 15 veces por el frente de mi casa mirando, bajan los cristales, motores. O sea, como una provocación, a ver si uno de mis hijos cae en la provocación, pero le doy la gracia a ese todopoderoso que ellos nunca están en la casa porque viven matados trabajando. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.